¡Hola preciosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte a mi canal, donde vas a encontrar videos relacionados con la moda y la belleza femenina. En este video les traigo distintos modelos de outfits casuales con jeans blancos. Y estos outfits son especialmente juveniles. Así que si eres adolescente y te gusta la moda, este video es especial para ti. Y si deseas, también puedes compartir este video con una amiga o un familiar que pienses que le puede gustar. De todas maneras, en mis otros videos puedes encontrar distintas ideas para mujeres más grandes y también hay otros videos para las adolescentes. Espero que les guste mucho este video, que les sirva de inspiración y acuérdense que pueden dejarme también su opinión en los comentarios para saber que les parecen estas ideas. Los jeans blancos lucen muy bien, pero también hay que saber combinarlos. En este caso, estos outfits son sencillos porque son casuales, pero también se ven súper bonitos y cómodos. Y sirven para las ocasiones donde tengas que salir de compras, ir a visitar a alguien, salir con una amiga, etc. Si te agradan estos looks y tienes prendas parecidas a estas en tu casa, puedes recrear los outfits o combinarlos a tu gusto. Te dejo para que veas los distintos outfits y acuérdate que puedes dejarme tu opinión en los comentarios y suscribirte a mi canal para ver más videos de este estilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.